Los ministros de Asuntos Exteriores de Francia y Egipto se han expresado sus mutuas condolencias, según un comunicado de las autoridades egipcias. Es la primera declaración oficial sobre la existencia de muertos en la desaparición esta madrugada de un avión de Egypt Air. Solo podemos imaginar la angustia de las familias, aseguraba el jefe de la diplomacia gala Jean-Marc Herrot, entre ellas 15 franceses. Nuestra máxima prioridad es informar a los familiares. Hemos establecido inmediatamente una célula de crisis en el Ministerio de Exteriores. Se ha dispuesto un número de teléfono único, las familias comienzan a llamar y son también recibidas en un hotel en Roissy. Hemos abierto otra célula de crisis en la embajada francesa en el Cairo. Francia y Egipto no descartan la teoría de un atentado terrorista. Francia está lista para participar en la investigación si las autoridades egipcias lo requieren. Creo que en este momento no se puede descartar ninguna hipótesis sobre las causas de esta desaparición, decía el primer ministro Galo Manuel Valls. Las autoridades griegas han señalado que la búsqueda se centra a 130 millas náuticas al sudeste de la isla de Carpatos, dato que, sin embargo, Egipto prefería no desvelar. Todo lo que podemos decir es que el contacto con el avión se interrumpió en una zona concreta y las operaciones de búsqueda se centran en ese lugar, comentaba el primer ministro, Sherif Ismail. El ejército ha enviado aviones y barcos que llegarán allí en breve. Estamos colaborando con las autoridades griegas que cuentan con aviones rastreando el área. Gracias. 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 Gracias.